Buenas noches, bienvenidos a RTBC Noticias. Mucha atención que las autoridades ya tienen en su poder el video del momento en el que el presunto asesino de la DJ Valentina Tres Palacios arroja la maleta donde hallaron su cuerpo a un contenedor de basura en un barrio de Fontibón en el occidente de Bogotá. RTBC Noticias tuvo acceso en exclusiva a esta importante evidencia. Se trata de establecer si quien conducía el carro gris y arroja esa maleta a la basura es la pareja oriunda de Texas que sostenía una relación con la productora de música. A esta hora en el lugar donde fue hallado el cuerpo adelantan una velatón. Allí está Katy Sánchez. Katy, adelante con los detalles. Buenas noches. Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. A esta hora están haciendo una velatón aquí en el barrio Los Cámbulos, exactamente en la localidad de Fontibón, al occidente de la ciudad capital. Varios grupos feministas, familia, amigos, vecinos del barrio que quedaron conmocionados con esta noticia están en este momento acompañando a los familiares para darle un último adiós a Valentina Tres Palacios con carteles, con velas, con palabras, con oraciones. Dicen no a la violencia contra las mujeres. Lo que ustedes están viendo en este momento también es como la familia está socializando con las personas. Manifiestan que es la primera vez que se presenta un caso de estos aquí en esta localidad. También quiero que ustedes vean en las siguientes imágenes los últimos momentos en los que Valentina Tres Palacios ingresó con este hombre norteamericano a un bar en Chapinero a hacer su último toque hacia las 3 y 50 de la madrugada del día sábado. Ella hizo un toque allí en un bar en Chapinero. Fueron las últimas imágenes que se pueden obtener de ella en Bogotá con vida antes que fuera asesinada por alguna persona que la abandonó aquí en este parque en Los Cámbulos, en el occidente de Bogotá. También RTBC Noticias conoció en exclusiva el video del momento exacto en el que un hombre sube el vehículo al parque y arroja la maleta hacia el chute de basura con gran fuerza. Esto es lo que encontró RTBC Noticias en la investigación. RTBC Noticias logró acceder a estas cámaras de seguridad que contienen una de las evidencias más importantes para dar con el asesino de Valentina Tres Palacios. Parecía un día normal y tranquilo en el barrio Cámbulos en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá. A los pocos segundos llega un carro color gris. Allí da reversa para subirse al andén del parque y ubicarse frente al contenedor color negro. Quien se baja del carro al parecer es el novio extranjero de la DJ. Camina hacia el baúl e intenta alzar la puerta trasera. Como puede, saca la maleta en donde apareció muerta Valentina y finalmente logra lanzarla al contenedor. Finalmente baja la tapa del baúl del carro. Camina hacia la puerta del conductor. Se sube y finalmente sale del lugar. RTBC Noticias tuvo acceso al Registro Único Nacional de Tránsito del Vehículo. Las placas son JNL 991, color gris, modelo 2021. Y está pignorado a un banco en la capital del país. Esto es materia de investigación. Y es que hasta el momento también tuvimos acceso a una entrevista con la mejor amiga de Valentina Tres Palacios, quien manifiesta que el hombre extranjero, el último novio de Valentina, era celoso y posesivo con ella. Aquí está la entrevista con la mejor amiga de Valentina Tres Palacios. El tipo era una persona demasiado celosa, muy obsesivo con ella, demasiado celosa con ella, pero jamás y nunca le puso un dedo encima, nunca la trató mal. Así recuerda la mejor amiga de Valentina Tres Palacios la relación que la joven DJ de 21 años sostenía con su novio, señalado por su familia como el presunto responsable de su muerte. Ella hizo el trasteo el viernes y ella trabajaba ese viernes en la noche, ella trabajaba ese viernes en la noche en una discoteca en Bogotá y yo me imagino que ella desempacó las cosas, se arregló y se fue al sitio de trabajo, donde él incluso la acompaña a trabajar y todo. Esta declaración coincide con el último video que Valentina envió a su mamá. Dile hola mamá. Hola. Para la casa mamita, las bolitas. En conversación con RTVC Noticias, esta mujer, que prefiere reservar su nombre por cuestiones de seguridad, recuerda que Valentina y John Paulos, un hombre de nacionalidad estadounidense y quien era su pareja desde hacía varios meses, se conocieron a través de internet y solo se habían visto tres veces. Se busca al testigo clave y también al presunto sospechoso del homicidio de Valentina Tres Palacios. Las autoridades siguen investigando. Nosotros seguimos aquí desde el barrio Los Cámbulos, localidad de Fontibón. Sigan ustedes con más información en estudio.